Hola amigas y amigos de youtube, soy Fernando Amoreo 90 y en este video voy a mostrarles o mejor dicho voy a dar algunos consejos sobre como usar una cocina eléctrica Ya yo he hecho un video acerca de como usar una cocina eléctrica y he publicado un video acerca de ello Pero en este video voy a dar unos consejos sobre como usar una cocina eléctrica Este video lo voy a hacer por una persona que me escribió en uno de mis videos de youtube sobre como usar la cocina Como pueden ver este es el cable que viene con la cocina eléctrica Como pueden ver este es el cable Bueno de estas maneras vino así de la cocina de esta cocina este modelo En mi opinión una cocina eléctrica que vayan a comprar no debería venir así Ya que puede existir el peligro de que llegue a cortarse uno de los cables y pueda afectar la función de esta cocina eléctrica Ese es mi primer consejo es que si ustedes están interesados en comprar una cocina eléctrica Fíjense bien, por supuesto tiene que venir en su respectiva caja, está bien en su respectiva caja Pero fíjense que el cable no venga de esta forma Tiene que venir como está y como se ve aquí Que está conectado al punto donde conectan para el toma corriente Tiene que venir de esta forma Pero este cable no viene en su totalidad así Ya que solamente termina hasta aquí Como pueden ver Y luego está en este caso este cable Tiene esta pequeña esta parte Forrado en tape Y dos cables Un cable perdón Un cable verde Y conectado al punto Ese es mi primer consejo Que no compren una cocina eléctrica Si viene así Lo correcto es que venga totalmente normal Como dije este es el cable Y mi segundo consejo es que no cocinen en la cocina eléctrica En este tipo de cerámica Por ejemplo aquí No recomiendo que lo hagan ya que esto se puede dañar Es decir la cerámica de aquí De esta parte de la cocina Este tipo de cerámica No recomiendo que lo hagan ya que esto se puede dañar Lo más recomendable es que pongan esta cocina eléctrica Yo en mi caso yo pongo esta cocina eléctrica encima de una cocina que tengo Normal Pero si no tienen Obviamente si compraron esta cocina eléctrica Porque no tienen una cocina normal Traten de colocarla en otro lugar Sea de concreto O en un lugar De su casa Que no sea Que no tenga esta así Cerámica Ya que esto puede dañar El calor Excesivo calor De la cocina eléctrica Puede dañar su Su cerámica Que tengan en su comedor Ok Y mi tercer consejo Es que No utilicen Si ustedes están cocinando En esta cocina Están usando esta cocina eléctrica Y de repente Sienten un cierto color A quemado No es su cocina eléctrica Sino es El tomacorriente Yo por ejemplo Usaba este tomacorriente Pero Llegó un momento En que se quemó Los dos puntos Incluso Y tuve que Tuve que dejar De cocinar De usar la cocina eléctrica En su En su tomacorriente Ya que La cantidad De electricidad Que consume Este tipo de aparatos Es muy alta Por supuesto El problema es el error Pero No se Me recomendaron Que no usara Esta cocina eléctrica En el mismo tomacorriente Que lo cambiara A otro tomacorriente Que fuera Más resistente Ya que Como dije Esta cocina eléctrica Consume mucha electricidad Y puede que Los tomacorrientes No resistan Y Tienden A quemarse Por eso Que ustedes Vayan a cocinar No piensen Que la cocina eléctrica Si no El tomacorriente Sin embargo También Es importante Que revisen Su cocina eléctrica Si ya detona Un color Un olor A quemado Y si no En su caso Sería El tomacorriente Ok amigos Esto es básicamente Lo que quise hacer En este video Darles unos consejos Sobre Como usar Una cocina eléctrica Si les gustó este video Por favor No olviden Pulgar arriba Y Si Suscribirse a mi canal Si quieren recibir Más videos Como estos Más videos